Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? A JIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regularizá tu deuda con quita de intereses. Conocé más en ajip.gov.ar Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Y hoy para deportes Sí Hoy para deportes Ya llegó Hoy para deportes Ya llegó Señor con toda la información, con muchas notas y vamos a estar hablando con Brenda Sardón deportista, remera argentina, clasificada, última clasificada a los Juegos Paralímpicos de Tokio, también hablaremos con David Coronel, ex deportista paralímpico de Pesas, hoy asistente técnico del equipo nacional estuvo en Bogotá, en Colombia, compitiendo en la Copa del Mundo, con Lourdes Maciel con Federico Medina, con Lucas Toledo una gran actuación del equipo argentino también hablaremos con David Coronel de todo lo que ocurrió allí y de cómo viene la preparación del equipo argentino de Pesas Adaptado así que tenemos mucha información, 21 a 0 7, enseguidita ya nos conectamos con Brenda, tenemos información para un programa de dos horas solo para repasar algunos temas que esperemos que entren fútbol amputados, murciélagos bochas, surf, concentración de fútbol 7, Agustín Gazano atletismo FADEPAC, canotaje tenis, un montón de información que por supuesto también la pueden ver permanentemente en paradeportes.com y en todas nuestras redes sociales de nuevo, mi nombre es Maxi Nobili voy a presentar al equipo periodístico y comenzamos con este programa que se llama Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino la saluda Joaquín Finat hola Joaco, ¿cómo estás? muy buenas noches hola, buenas noches, ¿cómo me escuchan? ¿bien? perfecto, fantástico perfecto, bueno, buenas noches para todos felicitaciones para Brenda Sardón que se suma ya a una larga lista de atletas clasificados que después durante el programa podemos ir recordando bueno, ya arrancó la competencia internacional con el levantamiento de pesas en el Open de Colombia este fin de semana arranca un torneo de fútbol para ciegos en Ensenar así que de a poquito vamos activando la bocha bien, perfecto saludo a Nico Carrizo ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Maxi, acá estamos publicando el aire del programa en todas las redes repasamos si te parecen las cuentas dale, perfecto arroba para deportes así nos encuentran en Instagram en Twitter somos arroba para deportes ok y paradeportes.com la cuenta de Facebook donde estamos también por streaming en vivo bien tenemos mucha información con Nico Carrizo y saludamos a Damián Schneiderman Dami ¿cómo estás? muy buenas noches hola Maxi compañeros ¿cómo les va? con mucha información también como todos nuestros compañeros y una cosa más voy a decir si no podés escucharnos en vivo nos podés escuchar a las 22.30 con la repetición si no nos podés escuchar a las 22.30 nos podés escuchar por el canal de YouTube y si no nos podés escuchar por el canal de YouTube nos podés escuchar por el canal de Spotify así que no tenés excusa para escuchar las entrevistas de Paradeportes también recordar las páginas de la Fundación Paradeportes donde también podés revivir los programas arroba para deportes ONG tanto en Facebook como en Instagram bien perfecto entonces sitio web de Paradeportes sitio web de la Fundación Paradeportes fundacionparadeportes.org y como bien decían Nicolás Carrizo y Damián Schneiderman todo en información también en nuestras redes sociales en el Facebook, en Twitter, en Instagram en el canal de YouTube, en Spotify así que toda esta información también la iremos publicando permanentemente en nuestras redes sociales y en el sitio web bueno, antes de conectarnos ya con Brenda teníamos información para ir tirando porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo tenemos Joaquín hablabas recién de fútbol ¿qué va a pasar en el Senar? ¿Ahí Joaco? Sí, se va a realizar la tradicional Copa Tango que generalmente se hace con equipos del exterior en esta ocasión por lógica por el tema del coronavirus y la pandemia se van a hacer tres equipos nacionales selección Argentina A selección Argentina B y la selección juvenil todos contra todos y después una curiosa definición los dos equipos que son más puntos que se estima que van a ser la selección A y la selección B van a jugar tres partidos para ver quién es el campeón el que gana al mejor de tres se lleva el trofeo de la Copa Tango 20-21 perfecto ¿esto va a ser todo durante el fin de semana? esto arranca el domingo 14 el domingo a las 14 perdón y finaliza el sábado 20 a las 9.30 con la final el otro sábado bien toda la información de los murciélagos Argentina A las B los juveniles recordemos que estuvieron concentrados hay un grupo numeroso de deportistas los cuales Martín de Monte que es el entorno de la selección argentina bueno los está observando por supuesto para definir el equipo final que va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio recordemos que el fútbol 5 para ciegos es el único deporte por equipos que va a estar en Tokio ¿cuántos deportistas van a estar en Tokio? sí Joaquín perdón una corrección con todo respeto el equipo de Bocha BC1 y BC2 también está bien es verdad es verdad tenés razón el equipo de Bochas aparte de individuales está el equipo el equipo de Bochas BC1 y BC2 me refería más y te agrego otra cosa los murciélagos se concentran y es una concentración con Copa Tango es todo un combo digamos perfecto bien bien la corrección ahí con respecto a Bochas hacía más referencia a equipos como como el básquet como el vole pero está muy bien le hecha la aclaración ¿cuántos deportistas? Brenda Sardón se sumó a esa lista importante de deportistas paralímpicos que van a estar compitiendo en Tokio ya hablaremos de la competencia estuvo en el preolímpico de Rio de Janeiro los últimos días no solamente ella tuvo una gran actuación sino también Alejandro Vera que consiguió un gran bueno ganó su ganó su medalla pero ¿qué ocurrió? igual lo hablamos con Brenda hay un lugar por país y en el caso de que un país obtuviera los dos lugares bueno la misma asociación en este caso Argentina de Remo con el equipo técnico tenían que elegir a uno antes de la competencia así que bueno veremos ahí nos contará un poquito Brenda cómo cómo sigue cómo sigue todo su preparación se está cortando Max ¿se te corta? ahí estamos ahí estamos yo perfecto se escuchó perfecto así que bien hablábamos recién Joaquín tiró la información de los murciélagos Nico vos tenés información también de atletismo FADEPAC hubo una varias concentraciones así que contanos un poquito las novedades de atletismo FADEPAC sí bueno contamos la semana pasada que incluso habló Ariel González con nosotros en el programa arrancó una serie de fechas para el atletismo de FADEPAC que tienen que ver con registrar marcas tener algo de competencia previa a los dos Open Internacionales que van a venir pronto en Buenos Aires y en Entre Ríos y que obviamente tienen que ver con la preparación de los atletas para Tokio se dio una nueva jornada durante el sábado y los atletas se repartieron entre Mar del Plata y en Azul nos quedamos con Azul porque obviamente Mar del Plata estuvieron los chicos haciendo 200 metros los velocistas estuvieron Hernán Barreto y el equipo que ya conocemos pero nos quedamos con lo Azul porque estuvieron varios lanzadores y se destacó Romina Fernández quien logró su récord personal publicamos el video en las redes de Paradeportes se expandió mucho tuvo muy buena repercusión un video emotivo Romina había superó perdón su récord con una marca de 5,39 metros en la categoría F31 lanzamiento de bala así que bueno está el video en las redes si lo quieren buscar de Paradeportes muy bueno para verlo con algunas fotos y eso fue la fecha en azul entonces preparándose la selección argentina de atletismo para como decía los dos open internacionales que se ven bien perfecto entonces yo voy tildando porque tenemos mucha información mientras esperamos a Brenda que tiene un problemita con el Skype si no la haremos por teléfono queremos hablar con Brenda Sardón hablamos de los murciélagos hablamos de atletismo atletismo FADEPAC Joaquín tenías información de bochas también ¿qué pasó con las bochas? ahí Joaquín ¿me escuchás? bueno si no vamos ahí si se escucha yo te escucho un poco de cortado yo te iba a dar información para seguir con el fútbol del fútbol para amputados ya se confirmó la Liga Nacional y después voy con bocha porque ya tengo el papel acá perfecto dale bueno después de fútbol amputados obviamente no hubo actividad ya se sortearon las dos zonas zona 1 y zona 2 la Liga Nacional va a tener 9 equipos en la zona 1 van a estar los Teros de Córdoba los Gurises de Entre Ríos los Titanes de Chaco y los Guerreros de Rosario y en la zona 2 los Leones de Tucumán fútbol adaptado de Tucumán cultural de Corrientes Real Voluntad de Mar del Plata y los Cóndores de Mendoza ya definieron que los dos primeros de cada zona van a jugar las semifinales y también que se va a disputar Mendoza este torneo arranca el 26 de marzo bien perfecto toda la información ahí del fútbol para amputados con Joaquín Finet arranca la Liga Nacional poco a poco los distintos deportes ya tanto a nivel internacional como a nivel local empiezan a moverse empiezan a haber competencia es fundamental en aquellos deportes que son deportes paralímpicos para poder encontrar Ahí, ahí Max te perdimos ¿Ahí me escuchan bien? Estamos en Paradeportes Radio aquí por Ecomedios M1220 bueno, cada uno del equipo periodístico desde sus casas a través del Skype a veces con algún inconveniente algún inconveniente técnico yo los escucho bien a todos ustedes me van avisando también hablamos de fútbol ¿tenés canotaje, Nico? contanos un poquito de canotaje Sí, bueno Ya hablamos con Brenda El rato sí vamos a hablar de remo antes con el canotaje el deporte parecido la diferencia obviamente como siempre marcamos es que el canotaje se rema para adelante y el remo para atrás en una diferencia más notoria obviamente que hay algunas más en cuanto a reglamento pero bueno para que se entienda en el canotaje ya hay un clasificado a Tokio Maxi ya habíamos hablado con él en más de una ocasión Lucas Díaz Aspirós en 2019 mientras se jugaban los Juegos Panas Paralímpicos de Lima 2019 él estaba en Hungría en una Copa del Mundo en la que consiguió su pasaje a Tokio ahora el seleccionado busca un segundo pasaje a los Juegos Paralímpicos por medio de Ariel Atamañuk porque hace algunos días se realizó el selectivo nacional y fue él quien ganó en las dos categorías KL3 BL3 sería Kayak y Canova para que entiendan fue el ganador con el mejor tiempo de un grupo de atletas de seis provincias que se presentó en Nordelta y bueno ahora se está preparando para la Copa del Mundo de Hungría también donde compitió Lucas ahora le toca a él en busca de la última oportunidad a ver si puede entrar a Tokio también ojalá ya tenemos en línea a Brenda Sardón a joven de Bolívar de la ciudad de San Carlos de Bolívar de la provincia de Buenos Aires la última clasificada ojalá que no sea la última hasta ahora ha sido la última que se sumó a esta larga lista de deportistas argentinos que van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 hola Brenda ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenida para Deportes Radio aquí te saludamos Maximiliano Joaquín Nicolás y Damián ¿cómo estás? un gusto estar un gusto que estés con nosotros hola ¿qué tal? buenas noches a todos y no gracias por tenerme acá no por favor un placer ahí te estuvimos siguiendo en la previa en las carreras después este tema de qué pasaba si se clasificaba uno solo se clasificaba también Alejandro así que estuvimos muy de cerca con todo lo que fue el Preolímpico de Río bueno contanos esta vivencia vos estás arrancaste con el canotaje en el 2013 después te fuiste al otro lado al Remo comenzaste en el 2018 y el Remo te da hoy la posibilidad de participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio contanos primero cómo fue toda la previa cómo fue la competencia que te dio la posibilidad de estar en Tokio 2021 bueno sí este el Preolímpico Continental lo teníamos previsto para el año el año pasado en más o menos la misma fecha y bueno nos faltaban un par de días para viajar y nos llega la noticia que se cancela y previo a eso habíamos tenido otro selectivo nacional el cual habíamos quedado con el mejor bote así que nada nos reímos porque bueno nos habíamos preparado tanto para esa fecha y después vino toda la cuarentena pero bueno por suerte lo tomamos como un tiempo para seguir mejorando tuvimos una cuarentena muy buena pudimos volver al agua en julio así que nos estuvimos preparando para esta fecha y la verdad que fue es muy gratificante y estamos muy la verdad que muy muy contentos con mis entrenadores y el equipo de trabajo por lo que logramos porque nos costó pero en el buen sentido disfrutamos el proceso que era como objetivo que teníamos con con todo el equipo disfrutar el proceso el día a día tratar de ser un poco mejor cada día así que nada estamos súper contentos y me acuerdo cuando llegué a la rampa de llegada nos abrazamos con mi entrenador y me largué a llorar porque fue como de contenta ¿no? súper súper contentos ¿te imaginabas alguna vez estar en un juego paralímpico ese abrazo cuando una amiga tuya porque fui viendo notas tuyas también y leyendo una amiga tuya allí en Bolívar y se había hundado Bolívar dijiste vos y te llevaron a probar un kayak como para levantar el ánimo pasaron casi 10 años en ese momento y hoy tenés tu boleto para Tokio tu amiga te llamó te dijo algo gracias a mí hoy estás en Tokio yo te di un pujoncito ¿te dijo algo de eso o no? hablé hablé con Larry mi amiga que estuvimos hablando cuando estuve allá en Río y estaba muy contenta la verdad que que practicar un deporte en el agua fue eso casualidad porque previo al accidente no tenía experiencia en eso pero sí arranqué con el deporte desde muy chica desde los 4 años y siempre aspiré a estar en la selección y me acuerdo que veíamos siempre con mi hermana en los Juegos Olímpicos y uno un poco nada se imaginaba ahí estar representando al país y que hoy lo estoy haciendo me pone muy contenta y que sea el comienzo de mucho bien antes de pasarle a Joaquín Finat para que te haga una consulta contanos bien la situación porque vos lograste la clasificación pero también podría estar en Tokio Alejandro Vera que convirtió en PR1 porque él también ganó en su categoría pero ¿qué decía el reglamento para que por el momento vaya uno solo a Tokio? contanos un poquito sí bueno es una regla de la Federación Internacional de Remo de FISA que la aplicaron para estos juegos la verdad que ni bien el entrenador nos avisa hace mucho tiempo ya previo a que arranquemos con esto con el entrenamiento de los juegos de esta regla la verdad que no nos gustó mucho porque es como una competencia dentro del mismo país pero bueno la aceptamos estuvimos de acuerdo y se realizaron dos selectivos el del año pasado porque ya estábamos prontos a viajar que quedé como mejor bote y previo a Río hubo otro selectivo porque había pasado mucho tiempo lo tuvimos todo el equipo olímpico y paralímpico de Remo en Tigre y también logramos el mejor bote entonces nosotros sabíamos ya que si ambos quedábamos primero el bote que iba iba a ser el mío por haber obtenido el mayor porcentaje en esos selectivos ahora a mi compañero le toca la chance en un repechaje mundial en Gavirate Italia que creo que es en junio eso es un repechaje mundial donde todos los remeros que no clasificaron en sus continentes es como ahí van todos a matar o morir así que bueno queda una última oportunidad para que pueda ir y esperemos que desde el Estado Nacional desde el ENAR también sabemos que no estaba en la planificación pero que pueda pueda participar para lograr un pasaje más para Tokio 2021 bueno perfecta la explicación entonces dos argentinos los dos primeros pero había que elegir uno y previa a la competencia ya sabía que si eso ocurría vos ibas a estar en Tokio Joaquín Finat tiene una pregunta para hacerte Brenda dale si Brenda buenas noches bueno te felicitamos por la clasificación en Tokio vimos la carrera 10 minutos de distancia le sacaste a la mexicana y queríamos que nos cuentes bueno cómo es la realidad ¿no? si la de tus rivales si estás haciendo un scouting estás estudiando el nivel de ellas si estas distancias son comunes en esta actividad eh si mira la verdad no conocíamos a la chica mexicana nunca la habíamos visto remar eh no sabíamos cómo iba a ser la carrera pero sí fue es una distancia un tiempo considerable pero como siempre eh hablamos nosotros tenemos con el equipo y mis entrenadores eh si bien estamos atentos a las a las personas que reman en mis mismas categorías nos enfocamos en nuestro objetivo y en nuestro bote eh y tratar el objetivo acá era llegar primero cruzar la línea de meta primero no sabíamos nada de este rival pero sí eh se dio una distancia considerable que generalmente no ocurre estamos hablando con Brenda Sardón remera argentina paralímpica clasificada para los juegos de Tokio veinte veintiuno bueno bueno contanos un poquito cómo fue el proceso porque arrancaste con el paracanotaje en el 2013 también con Lucas Díaz Aspirós de hecho corregime pero la medalla plateada del Mundial de Hungría fue con paracanotaje que conseguiste en el 2018 exacto sí sí así que venía venías embalada con el paracanotaje ¿qué pasó para pasarte al remo? sí la verdad que fue creo que podría decir que era uno de mis mejores años con paracanotaje pero la verdad era que ya no era feliz entrenando no me sentía bien y me acuerdo que hablando con mi familia y amigos mi hermana me decía si no te haces feliz ya es momento de por ahí pensar en otra cosa y efectivamente el 2018 fue mi último año ya este año había arrancado a remar pocos días a la semana como complemento y creo que también eso me ayudó a tener mejor rendimiento en canotaje pero así que sí en 2019 arranqué lleno con el remo y me encantó me encantó igual fue duro porque pasar de 200 metros a 2 kilómetros eso fue duro pero me encanta me encanta nunca practiqué un deporte siento que me lleva el cuerpo realmente al límite en la tirada de 2 kilómetros es como es raro nunca me pasó ningún deporte que practiqué y me encanta esto de ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo me gusta mucho y lo disfruto lo disfruto hay un equipo de trabajo excelente mucha vibra positiva todos trabajando por un objetivo común y me encanta y lo disfruto y soy feliz haciéndolo así que creo que eso también se ve en el rendimiento y que hoy tengamos una plaza Tokio ¿y hasta dónde llevaste el cuerpo en esta regata? bueno en esta regata fue digamos en la serie cuando vi que la había sacado bastante distancia fui controlándolo porque bueno al otro día corríamos la final pero siempre nunca subestimamos al rival ni mucho menos yo corrí mi carrera para dar mi mejor tiempo y sabíamos la pista de Río es una pista muy especial porque en ese recorrido tenés diferentes vientos corrientes es muy extraña y bueno pasó todos lo vimos en los Juegos de Río ¿no? pero también está bueno es un desafío otra pista y hay que adaptarse pero pero bien creo que igual mi mejor regata fue en el mundial de Lins en 2019 la serie esa la tengo me encantó me encantó la disfruté mucho fuimos mano a mano con la coreana que después perdón por ahí estaba hablando mucho pero en la final esa coreana es la que gana la plaza así que ya nos volveremos a ver ¿en una que se dice tercera puede ser? que le ganaste a una china por centésimas claro quedé novena quedé novena fue tercera en la final B y la que quedaba primero en esa final se ganaba la plaza Tokio y la que la ganó fue la que yo la gané en la serie entonces nada con mi entrenador decimos bueno vamos a tener ahora la revancha en Tokio bien bien ahí ya empezar a hacer un a investigar un poquito como van todas para ver si hay chance de medalla por supuesto que siempre siempre existe ¿qué te iba a decir Brenda? sí igual perdón sí chance de medalla por ahí sería un poco irrealista en esta situación pero apuntamos tenemos un objetivo ya la medalla por ahí la vemos para París o Los Ángeles pero bueno paso a paso vamos perfecto muy bien ¿cuánto te ayudó el canotaje para el remo? creo que por ahí lo que es la estabilidad el bote de canotaje es más inestable que el bote de remo y particularmente en el single que yo corro es obligación por reglamento tener dos pontones a los costados que bueno lo tenemos bien arriba para que no toque el agua y no tenga fricción pero eso te da un poco más de estabilidad y el hecho de tener los remos siempre apoyados en el agua es distinto pero creo que me ayudó un poco eso todo lo que es la fuerza de core eso lo que lo traje del canotaje bien Nico Carrizo te va a hacer una última pregunta Brenda ¿con qué te dirías contenta de Tokio? ¿qué te gustaría que pase? bueno estamos la idea es lograr un diploma así que vamos a trabajar para eso estamos en condiciones no es fácil pero bueno vamos a estos meses que quedan vamos a entrenar con el foco ahí y dar lo mejor el objetivo siempre es dar lo mejor y divertirlo pasarla bien como te decía en el proceso y llegar ahí y que todo eso que trabajamos va a ser el resultado que tengamos en las carreras y yo te hago la última acá siempre en Paradeportes tratamos de contar de ser lo más didácticos posibles sobre cómo se juega cada deporte en este caso bueno la mayoría de nosotros no está acostumbrado a los deportes de agua pero en el remo a ver para ser claros hay tres categorías ¿sí? una donde solamente se rema con los brazos por llamar de alguna manera a ver contanos vos las tres opciones que hay las tres variantes sí hay tres categorías PR1 que en los Juegos Olímpicos solo se corre single PR2 que es un bote doble mixto y PR3 que es un 4 con en el PR1 que es mi categoría remamos con brazos y la digamos la mitad de la espalda la lo que continúa los brazos de la espalda o sea no es espalda completa después los PR2 utilizan su tronco y brazos y ya los PR3 serían como amputados o se asimila mucho al remo olímpico el PR3 bien perfecto le decimos a la gente que nos está escuchando está siguiendo en tu caso tuviste un accidente en el 2010 y tenés una lesión medular eso es usuario de silla de rueda entonces esas son las características y por eso estás en esa categoría en el remo adaptado Brenda bueno muchísimas gracias gracias por este contacto con Paradeportes nos pone muy contentos contentos a todos por tu clasificación que vayas a representar a nuestro país en Tokio y por supuesto bueno te deseamos lo mejor desde hace mucho tiempo te venimos siguiendo tanto en el canotaje como en el remo aquí en Paradeportes y la noticia de tu clasificación la verdad que nos puso muy contentos y tuvo una amplia repercusión en todas las redes sociales de Paradeportes así que te mandamos un beso muy grande también lo mejor Alejandro para que pueda competir y pueda clasificarse a Tokio y a todo el equipo de remo adaptado argentino sí esperemos que Argentina pueda tener dos botes en los juegos que sería la verdad que muy bueno y nada les agradezco por el espacio y vamos vamos para Tokio vamos para Tokio remando para Tokio remando para Tokio te mandamos un beso grande muchísimas gracias un beso hasta luego un beso pasó así Brenda Sardón deportista argentina remera argentina recientemente clasificada a los Juegos Paralímpicos de Tokio la rompió en el Preolímpico de Río le sacó una amplia ventaja a la segunda que era una remera mexicana y así ya Brenda Sardón de Bolívar de San Carlos de Bolívar de la provincia de Buenos Aires que comenzó con el canotaje y siguió con el remo en el 2018 consiguió esta plaza tan importante para la República Argentina vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio y ya venimos con mucho más información de nuevo tenemos la nota con David Coronel nos queda información de Surf de Fútbol 7 Agustín Gazano de Tenis tenemos de todo aquí en Paradeportes el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico argentino ya venimos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la esquina recién sorteada en la ciudad de la cabeza 8.581 en provincia 7.474 Córdoba 31.937 Lotería Nocturna Entre Ríos 8.940 oficiado por Barcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavio 2030 Carnicería Mama Marta Juan Bautista Alberdi 6.701 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos mañana después de la primera 12, 30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva instalamos 47 camas aisladas armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas de centros de baja complejidad seguimos trabajando para cuidarte La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGoal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogoalsport.com Vivir la vida más fácil y en familia con GoGoal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Tenés deudas de inmobiliario ABL y o patentes? A HIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020 Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses Conocé más en agip.gob.ar Para Deportes Radio el programa de deporte adaptable inclusivo y olímpico argentino con Ecomedios también pueden seguir Ecomedios.com La fanpage de Deportes que ya tiene más de 115.000 servidores orgánicos nos pueden seguir ahí Más tarde de las 22.30 otra vez el posteo del programa a todos aquellos que no pudieron escucharnos o vernos antes toda la información también del programa Para Deportes Radio sexta temporada de Para Deportes nuestro programa comenzamos este fue es el segundo encuentro que tenemos en el 2011 nos pueden seguir todos los miércoles de 21 a 22 aquí con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Damián Schneiderman mi nombre Maxi Nobili agradecimientos antes de la nota de David Coronel yo tengo un par de agradecimientos primero Alex Canas la apertura del programa es de él jugador de fútbol 5 para ciegos músico así que Alex como siempre nuestro agradecimiento por darle más vida todavía al programa la verdad que es una canción que nos motiva cuando la empezamos a escuchar queremos arrancar ya con Para Deportes Radio el saludo también a Carlos Lugano el hombre de la Fundación Para Deportes que siempre nos acompaña y especialmente también a toda la gente de Go Go a la gente de Mar Chiquita del municipio de Mar Chiquita en casa a Facundo y a Felicitas Adaro también muchas gracias por el acompañamiento permanente en Para Deportes y en Para Deportes Radio les recordamos que también tenemos el Spotify el Spotify de Para Deportes en el canal de YouTube de Para Deportes pueden ver todos los programas de radio y todos los videos de cómo se juega cada una de las disciplinas adaptadas en el país así que tenemos un montón de contenidos y los invitamos también a que sigan la página de la Fundación Para Deportes que es fundacionparadeportes.org y el Instagram paradeportes.org también así que hay mucha información de todo lo que hacemos en la Fundación los medios de comunicación y la Fundación la Fundación como cabeza de todo lo que venimos desarrollando desde hace más de 6 años en Argentina un primer medio de comunicación dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad tenemos Joaquín Nico voy con Nico tenías tenis Nicolás Carrizo contanos un poquito Sí, sí cubrimos la semana pasada lo que fue la participación de Gustavo Fernández en el abierto de Rotterdam en Holanda la temporada de Gustavo está un poco partida teniendo en cuenta que muchos torneos del circuito mundial se cancelaron solo jugó tres torneos en enero los tres en Australia dos como predio del abierto de Australia y del abierto de Australia el primer Grand Slam del año y la semana pasada estuvo en Rotterdam en el cuarto torneo del año donde llegó a semifinales cayó contra el británico Gordon Ray lo mismo pasó en el torneo dobles donde compitimos en el español de la Puente y ahora se viene también varias semanas de entrenamiento para Gustavo esperando que el circuito se normalice un poco que haya torneos postergados que puedan confirmarse y ver cómo va a seguir la agenda de él hasta lo que sería la gira previa a Plan Garros ¿Esos entrenamientos van a ser aquí en Argentina o siguen a Europa? Sí, en Europa por lo pronto bien, perfecto ya preparate Damián que en un ratito vamos con el CERF también con toda la información de Agustín Gazano nadador ¿sí? nadador concierto de Maidán que bueno un posteo que tuvo una repercusión fantástica así que también hablaremos de Agustín y de todas de todas las novedades como les prometimos hablamos de fútbol parambutado de los murciélagos bochas no tiraste Juaco ¿no? después te lo guardás para el final lo de bochas ¿estás ahí Juaco? bueno ahora hablaremos con Quín un saludo a alguien que nuestro invitado lo conoce Charly Quinteros ¿sí? nos manda un mensaje a través del Facebook que dice con la nota José David Coronel y yo como oyente llamar del plata copó el programa saludos así que como siempre a Charly Quinteros le mandamos un fuerte un fuerte abrazo ahí ya lo veo a David Coronel a ver ahí David ¿nos escuchás bien? hola Maxi buenas noches sí perfecto ahí estamos bueno ¿ya estás en Mar del Plata? ¿estás de vuelta? sí 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 desde ayer a la tarde por suerte estamos en contacto con David Coronel atleta paralímpico argentino representante de nuestro país en Londres 2012 y en Río 2016 en Pesas de hecho en Río 2016 tuvo un gran noveno puesto también presidente de la comisión de paratletas del Copar y hoy en una nueva función también de asistente técnico del equipo nacional estuvo en la Copa del Mundo de Bogotá que se disputó durante el fin de semana estuvo junto con tres deportistas Lourdes Maciel en la categoría hasta 45 kilos con Federico Medina en la categoría hasta 54 y con Lucas Toledo en la categoría hasta 65 y bueno grandes resultados ahí David se puso el equipo al hombro también el técnico Adrián Adrián Zanola pero bueno después David le tocó viajar en esta primera salida al exterior después de varios meses de cuarentena y entrenamiento en la Argentina Lourdes Maciel para introducir la charla con David logró el primer puesto en la Copa del Mundo no está clasificada para Tokio ya David nos va a contar por qué no está clasificada pero logró un gran primer puesto Lourdes Maciel en la Copa del Mundo y Federico Medina metió un doblete primer puesto en Junior y tercer puesto en Mayores en la categoría hasta 76 kilos así que bueno David echa la introducción de lo que estás haciendo de lo que ocurrió en Bogotá de los deportistas argentinos que fueron allá contanos cómo fue cómo fue esta experiencia para vos a cargo del equipo y a nivel deportivo para la República Argentina qué tal buenas noches sí la verdad que muy contento por este debut digamos ya había tenido una pequeña experiencia en el 2019 en la Copa del Mundo acompañando a Adrián y saliendo con Fede también en la competencia así que ahora me tocó ir a cargo de todo el equipo y la verdad que fue un trabajo muy muy grande de todos desde la organización de acá de lo administrativo hasta los chicos que la rompieron y sí fue fue raro viajar de esa forma estar en competencia en la burbuja casi no pudimos tener contacto con los demás atletas que es algo muy raro que siempre tenemos muchas charlas y eso por ahí se cortó un poquito por el tema de COVID fue todo muy diferente tampoco podían haber atletas hinchando por vos sino que tenían que estar en su habitación viéndolo por tele por tele y bueno para empezar sí Lu la rompió le fue muy bien mejoró su marca aumentó la marca MQS que tiene para Tokio y nada intentamos subirla más pero bueno a veces es difícil que los jueces unifiquen un criterio y por ahí por un pequeño error te quedas con el intento pero la verdad que hizo un excelente papel y ahora esperar nada más Corregime Lourdes también estuvo trabajando en atletismo ¿no? o sea hacía atletismo y después fue para el lado de las pesas o me estoy equivocando esa chiquita estuvo con el atletismo con el fondo y medio fondo y a partir del 2018 empezó con nosotros y la verdad que apostamos a ella y está haciendo un excelente trabajo se la sacaste a Beto Rodríguez el presidente del Comar ya le dije no hay devoluciones ¿qué futuro le ves a Lourdes? la verdad que tiene un futuro enorme y tratamos de apoyarla lo mejor posible ahora esperando que intentar conseguir la bipartita o si no prepararnos a full para el campeonato del mundo fin de año ¿qué es la bipartita? es la invitación que se lleva entre las dos partes sea de la organización de Tokio y Copar ¿hay una posibilidad para que Lourdes vaya a Tokio entonces? no está todavía sí, sí al ser una atleta joven tener la MQS y haber participado en los Juegos de Lima hay una posibilidad bueno el reglamento dice que tiene que tener los mundiales pero ojalá que se pueda dar ya que los otros dos chicos que estaban en carrera tuvieron lesiones y problemas de salud y lo lamentamos pero bueno habrá que esperar por ahí hay una chance más para ellos pero se ve medio complicado le faltó un mundial ¿no? con un mundial más hubiera estado clasificada sí con el mundial de Kazajistán que no pudo ir claro y contanos un poquito de Federico Medina en la categoría está 54 kilos primer puesto junior tercer puesto en mayores ¿es habitual que ocurra algo así? bueno es una recompensa de todo el esfuerzo que Fede viene haciendo hace mucho ahora en la cuarentena invirtió parte de su beca en comprarse material se llevó material del gimnasio para su casa estuvo entrenando muy fuerte no era del equipo original pero viste cuando hay imprevistos y hay alguien que está preparado para ese momento suelen pasar estas recompensas bien muy bien y de dónde Federico de dónde vimos que fue recibido ahí por la familia con casi como una fila hicieron una hermosa caravana ahí en Otamendi lo vi y nada me emocioné bastante y me gustó ver eso y es como te digo un premio a todo su esfuerzo y dedicación de este último tiempo en la pandemia entrenó mucho se esforzó bajó de categoría y nada ahí está disfrutando de familia ahora estamos hablando con David Coronel que es hombre de las pesas adaptadas representante argentino en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 de Río 2016 presidente de la Comisión de Paratletas del COPAR del Comité Paralímpico Argentino ya no ya no no ya no ya desde el año pasado tuvimos una votación y elegimos a Giselle Muñoz de Paratén y de MESO tenés razón tenés razón está Giselle ahí como vos quedaste como vicepresidente o no sí ah por eso perdón la confusión mía como vicepresidente pero bueno estás activo en lo que tiene que ver no solamente ya dejaste tu lugar como deportista y enseguida encontraste un espacio en un cuerpo técnico y también en la dirigencia deportiva ¿cómo te llevas en este nuevo rol entre estar en un cuerpo técnico y la dirigencia deportiva ¿estás cómodo? sí estoy tranquilo bueno este año fue muy raro el año pasado pudimos hacer entrenamientos virtuales tuvimos que improvisar armar un torneo virtual con Adrián hicimos el reclutamiento virtual también así que fue todo muy diferente y la verdad que está bueno me siento cómodo era un un momento que por ahí lo esperaba no tan pronto pero acá estamos dispuestos a que los chicos tengan su mejor nivel y sepan dejar a la bandera bien alta como hicieron Luz Fede y Lucas Toledo que tuvo una excelente participación más allá de que no consiguió registrar una marca hizo un torneo muy bueno tuvo un poquito de mala suerte que le tocó abrir el torneo toda la competencia ser el primer atleta en salir a la cancha como se dice tener jueces de categoría 3 y bueno nada él iba para adelante hizo todo lo que yo le dije a veces por unos pequeños fallos no sale mi esposa pero ojalá que en un futuro los jueces sean ex atletas o entrenadores y sepan lo que es estar ahí abajo de la barra y hacerlo tan perfecto como te lo piden claro dijiste recién Lucas hizo todo lo que yo le dije vos a tus entrenadores también hacías todo lo que ellos te decían o no o eras un poco más caprichoso y había momentos que bueno que no era tan atento pero la palabra del jefe es jefe muy bien ahí Joaquín Final tiene una pregunta para hacerte David dale David como te va bueno agradecer por la información que nos fuiste mandando el viernes y sábado las fotos nosotros hicimos lo nuestro con unos videos que preparó mágicamente Damián muy grande que sacó un poco de Colombia y te pregunto por la actualidad de Rodrigo Guisamarín y de Luca Gareca bueno Rodrigo tuvo un problema de salud ahora creo que está esperando la alta y bueno lástima que no pudo viajar que estábamos preparando muy bien esperábamos aumentar la marca bastante amplia pero bueno como te digo son imprevistos que se pueden dar y nada esperemos que esté pronto en la actividad y prepararnos para lo que viene sea Tokio o el mundial a fin de año también que es uno de los objetivos en que él vaya y haga un gran torneo Lucas tuvo una lesión en su muñeca y también ahora está empezando la recuperación y también sabemos que el gordito tiene mucho para dar cuando hablamos la última vez aquí en Paradeportes vos estabas haciendo todo un trabajo una búsqueda de jóvenes de 14 a 19 años para los Juegos Juveniles Paraparamericanos de Bogotá 2021 que como anunciamos la semana pasada se postergaron para noviembre del 2022 justamente en San Pablo 2017 y Rodrigo Villamarín la rompió tuvo una una gran una gran actuación si mal no recuerdo si no fue la primera medalla dorada creo que pegó en el palo de la delegación argentina bueno ¿cómo sigue esa búsqueda de deportistas por el interior? nos contaste la última vez que en el norte argentino hay un gran potencial ¿cómo sigue todo ese proceso? bueno seguimos el reclutamiento se suspendieron los juegos y a último momento nos enteramos el sábado viernes sábado creo bueno es una oportunidad de seguir trabajando y de seguir sumando gente que los chicos mejoren sus marcas como lo hizo Fede mejoró 10 kilos desde su último torneo internacional Lucas también tiene mucho futuro y yo sé que próximamente se va a revelar y va a dar que hablar después hay dos o tres chicos más que se están preparando hace poco también de misiones si no me equivoco reclutamos dos chicas más que se están preparando y bueno hay que tomarlo como una oportunidad de que de aumentar el equipo y que sus marcas progresen puedan hacerlo los juegos para Pan Junior son muy importantes para la región ya se ha notado con todos los resultados que tuvieron los chicos desde que se empiezan a hacer y como lo ves el presente del deporte paralímpico salió todo de ahí muchas atletas que están ahí como Hernán Urra no sé Rodrigo también muchos atletas más ahí volvemos un poquito a lo que le dijiste a a Lucas fue a Lucas Toledo ¿no? esto que te decíamos recién ¿qué le dijiste antes de la competencia? ¿cuál fue la la indicación tuya? contanos un poquito la intimidad de esa indicación no que él él confíe en él que salga y haga lo que hace todos los días que yo confiaba en él que lo iba a hacer bien y después le dije que me muestre cómo se hace y que le muestre a los jueces cómo se hace ¿qué no vieron los jueces? creo que fue un pequeño oscilamiento en el pecho pero como te digo el reglamento es demasiado exigente y hay que saber lo que se siente estar ahí abajo y creo que deberían probarlo también ¿cuál es tu sueño ahora como hombre de la parte técnica? ¿no? dejaste tu lado deportivo no sé si en algún momento tenés pensado competir pero bueno ahora que la carrera de un entrenador tal vez incluso es más larga que la de un deportista pero si te pones una serie de objetivos decís bueno como entrenador me gustaría qué tres puntos poder desarrollar en tu carrera deportiva ya del otro lado bueno que que Argentina se convierte en una potencia del parapower por lo menos en la región o a nivel mundial sería lo más esperado que tengamos más representantes en los Juegos Paralímpicos y nada ojalá que en algún momento Argentina pueda organizar por lo menos una Copa del Mundo o algún torneo internacional y eso sería una cosa muy grande y linda que podríamos hacer nada eso y siempre que Argentina sea una potencia de este deporte bien ¿hay chance de que Argentina tiene todo para ser una potencia a nivel regional? en cuanto a material humano sí después hay que trabajar un poco más de desarrollarlo pero materia prima hay y de sobra solamente hay que buscarla bien y acompañarla mucho bien este es un te pregunto también no tiene nada que ver pero es un país Argentina que tiene muchos gimnasios más allá de ahora la situación que están un poco cerrados la gente no quiere ir pero en condiciones normales es un país donde la gente va al gimnasio ¿no? hombres también ¿eso influye también en la búsqueda de deportistas? ¿es positivo? sí podría ser por ahí alguien que nos esté escuchando ahora que le guste ir al gimnasio o si yo tenga algún amigo o hijo o familiar con alguna discapacidad que lo lleve y aparte mejora su calidad de vida que por ahí termine aprendiendo un deporte que los cambie la vida bien ¿qué cambio produjo en vos este deporte? no muchas cosas positivas me dio objetivos me cambió mis hábitos me cambió totalmente la verdad que estoy muy contento pude conocer muchas partes del mundo que nunca lo hubiera imaginado tuve lindas competencias de buenos logros y ahora quiero que los chicos que yo ayudo sigan mucho más que eso y sean más conocidos y que Argentina siga siendo participando y siendo una potencia que empiece a ser una potencia David te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes gracias por el contacto también durante la competencia con Joaquín Joaquín ahí el hombre de las pesas aquí en Paradeportes permanentemente con la información con las fotos con los videos así que agradecerte muchísimo porque bueno eso se y nos permite que toda la Argentina y en todo el mundo hayan observado y visto lo que ocurrió con la gran actuación de Lourdes Maciel con la gran actuación de Federico Medina y la gran actuación también de Lucas Toledo de acá también el saludo a Rodrigo Villamarín el saludo a Lucas Gareca también a Adrián Zanola así que a todo el equipo de Powerlifting Argentina así que y en nombre tuyo también agradecerte por el contacto y la gentileza que siempre tenés con Paradeportes muchas gracias a usted por siempre darnos un espacio y el otro día también acompañarnos pidiéndonos fotos y respondiendo de la participación de los chicos nada esperemos que que todo siga mejor y tener Argentina a lo más alto así que es David muchísimas gracias una vez más por este contacto con Paradeportes seguimos en contacto gracias chao abrazo grande que así pasó por Paradeportes saludos a Charlie Quintero le mandamos un saludo a Charlie Quintero muy bien ahí bien David ahí hombre también de Mar del Plata y bueno y así de a poquito nos quedan tres minutitos ya para ir cerrando Paradeportes Radio la segunda emisión de este 2021 nos pueden escuchar siempre de 21 a 22 todos los miércoles aquí por Ecomedios AM 1220 el programa también en simultáneo a través de la fanpage de Paradeportes las notas van a estar también en nuestro canal de YouTube van a estar en Spotify bueno en todos lados para que en cualquier momento del día en cualquier momento de la semana puedan escuchar en este caso las notas con David Coronel y también de Brenda Sardón clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio no sé Joaquín te quedó algo que tenés ahí la última bochas no bueno si antes que bochas quiero agradecer felicitar a Damián porque la verdad que el viernes apenas Lourdes ganó la copa en nuestro grupo WhatsApp interno que tenemos no habían pasado cinco minutos y Damián dijo tengo el video y yo que soy medio lento con la tecnología dije ¿cómo hizo este pibe? es increíble así que aplauso para Damián a Damián Schneiderman también que es el hombre de las redes el hombre de la fundación para deportes así que permanentemente toda la parte tecnológica entre Nico Carrillo y Damián Schneiderman la rompen no así Joaquín y yo somos de otra generación así que toda la presión recae en ellos y la verdad que estamos muy contentos siempre predispuestos generando un montón de contenidos y dándole un valor agregado porque no solamente está el video y logró como bien dijo Joaquín en muy pocos minutos editarlo para que mucha más gente lo pudiera ver así que bien Damián y gracias por todo el laburo de siempre lo mismo que a Nico Carrizo contanos nos queda un minuto antes de que Gerardo subgrana Maxi 10 segundos así como felicitamos a Damián felicitamos a Nicolás porque el tema de Belén de Azardón lo manejó muy profesionalmente así es por supuesto Nico siempre hombre de la primera hora de Paradeportes esta duda decían los dos iba uno solo lo manejó con mucha cautela salimos con información precisa como es Paradeportes profesionalismo puro así que bien Nico ahí con yo felicito a Juaco por lo de siempre a Maxi, a Nico y a Juaco por el trabajo que hacen desde el día uno bueno nos queda un minuto la información de Agustín Gazano en Paradeportes en el punto com y en las redes sociales la vuelta de Agustín Gazano a las piletas lo mismo que la concentración de Fútbol 7 y vamos a ver mucho de lo que tiene con el surf el surf adaptado toda la competencia que ocurrió en Marchiquita así que toda la información de lo que ocurrió en la última en la última clase ¿no? del surf adaptado en el municipio de Marchiquita va a estar ahí en Paradeportes les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros ahora que nos siguen también quédense aquí en Paradeportes Radio el miércoles que viene a las 21 nos encontramos una vez más aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión ¿no?